¿Cómo están gente de YouTube? Este es solo un aviso de un video que voy a a lo mejor puedo recomendar canales así enseñaré galería de dibujos míos o no sé puedo hacer eso y ahí de videos de como dibujar y casi no subiré ya gameplay de Minecraft nomás le quería decir eso